Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni, panadería y pastelería, panes, pasteles y tortas para todas las ocasiones. Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín asegura que un grupo de regidores hacen mucho daño a su gestión. La denuncia hacia ellos por abstenerse a votar en el tema de la adquisición de oxígeno continuará. Teddy del Águila indicó que no busca amedrentarlos con ello. Falleció Poblador luego de sufrir terrible accidente en la carretera Fernando Belaúnde Terry por el sector Yacucatina. Don Linder Viena Flores se mostró lúcido hasta el martes. Su hija contó que les reconocía. En operativos intervienen a más de 30 conductores de vehículos con licencia de conducir falsificadas. Los mismos serán denunciados. Subgerente de tránsito del municipio Tarapotino dijo que al parecer habría policías inmersos en esta mafia. Ante el aumento de casos de dengue en nuestra zona, salud reinició actividades de control del sangudo aedes aegypti. Director de la OJES dijo que han tenido a personas que se han enfermado con COVID y dengue al mismo tiempo. Los casos fueron graves. Sancionarán a personas que hayan conectado el desagüe al río Xilcayo y quebradas del distrito. Esta mañana representantes de instituciones realizaron una inspección. Dieron cinco días a las familias para retirar sus tuberías. Después de seis meses de no poder trabajar, vendedoras de flores regresaron a sus puestos ubicados en el frontis del cementerio de Tarapoto. Una de ellas dijo que de madre pasó a ser hija durante la pandemia. Sus vástagos le atendieron con la comida y el pago de sus servicios. Retienen trimóviles a conductores por intentar huir de operativo y por falta de documentos. Policía Fiscal y San IPEZ incautaron conservas con etiquetas falsificadas y cigarros importados en negocios por el barrio Comercio. Colectivo Respira San Martín recaudó más de 80 mil soles. Existe la idea de comprar una ambulancia. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Muy pronto, los deliciosos panetones con la calidad de Mircodoni.